Afortunadamente fue solo un susto lo que pasó esta tarde en las primeras horas en el municipio. Una amenaza de bomba. Debieron evacuar a los empleados, cerca de 80 personas que estaban trabajando. Decimos afortunadamente porque no encontraron absolutamente nada, ningún elemento, artefacto que pueda tener que ver con algún tipo de bomba. Por suerte se realizó un operativo con tranquilidad, no hubo mayores complicaciones sobre el tema. Conversamos con el titular de Defensa Civil. La realidad es que una amenaza de bomba en el Palacio Municipal, aparentemente habría ingresado algún conmutador desde el municipio. Se dispara el llamado y todos lo que hacemos a la respuesta de esta emergencia, somos convocados, fuimos convocados acá. Nos va haciendo preventivamente lo que es la evacuación de toda la gente que trabaja dentro del Palacio. Y para esto, obviamente, hay un sistema de comunicación nuestro, interno, donde vamos alertando. Cosa de hacer un poco más cómoda nuestra tarea a la evacuación, ¿no es cierto? Afortunadamente, gente de explosivos, que se hizo todo el recorrido dentro del municipio, no detectó ningún artefacto extraño. Y bueno, previo a una charla que se tuvo afuera, es como que la situación se vuelve a la normalidad. Damos el Palacio Municipal como seguro y bueno, ahora nuevamente el ingreso de aquellas personas que tienen que terminar hoy su tarea. ¿Quiénes fueron los que participaron de este operativo? Entendemos que vienen muchos actores. Bien, desde la brigada de explosivos, dependiente del cuartel central de bomberos, personal de policía, precom, personal de tránsito, obviamente personal de nuestra guardia, somos parte de la cadena que formamos para armar esta condición y tener el espacio en condiciones seguras. ¿Aproximadamente a cuánta gente evacuaron, más o menos? Por la condición de horario, sabemos que el grueso del personal se retira mucho antes. Estaríamos hablando de unas 80, 90 personas que son las que finalizan ahora sobre este horario su tarea.